Las jornadas de desarrollo integral continúan llegando a las juntas auxiliares, colonias e inspectorías más alejadas de la ciudad. Esta vez tocó el turno de San Jerónimo Caleras. Traemos una unidad móvil con servicios dentales, consulta médica en general, también traemos pláticas y orientación en materia de nutrición, viene nuestra parte jurídica, está otro tema de capacitación a niños en materia ecológica, se suma también el área de fortalecimiento familiar. Además hay otras dependencias que se suman a esta área, como Medio Ambiente, el Instituto Municipal de las Mujeres o la Secretaría de Desarrollo Social, incluso hubo pintacaritas y función de cine para los niños. También se ofrecieron talleres de bisutería para las mujeres, consultas médicas gratuitas y exámenes de la vista. Es muy bonito y muy interesante que nuestro gobierno nos acerque a estas ayudas o estos beneficios, que aprendemos y podemos utilizarlos para venderlos y de alguna forma ayudarnos económicamente. Principalmente eso, para prevenir. No, pues está muy bien, porque es muy accesible, sobre todo en lo económico, es muy accesible para nosotros. En lo que va de la administración del presidente de Puebla, Luis Vang, se han realizado 60 jornadas de desarrollo integral, las cuales beneficiaron a 8.000 poblanos con 23.000 servicios. Con imágenes de Roberto Reyes, Daniela Juárez, Puebla Noticias.